Vamos a hablar entonces de los premios Platino al Cine Iberoamericano que se entregaron por primera vez, fue este sábado en la ciudad de Panamá y Argentina tenía varias nominaciones. Entre ellos se llevó tres premios muy importantes, como por ejemplo el premio a Mejor Animación, que se la llevó, sí, como usted está esperando en su casa, se la llevó Mete Gol, gran película de Juan José Campanella, con un seleccionado de actores que le dieron sus voces a los distintos personajes y se llevó, como les decía, el premio a Mejor Película de Animación. Pero no fue el único, también se llevó el premio a Mejor Música Original a cargo de Emilio Cauderer. Estos premios tienen un objetivo y es el de convertirse en un importante instrumento de fomento y apoyo a la cinematografía iberoamericana. Y el otro premio que se trajo el cine argentino fue el premio a Mejor Coproducción y estamos hablando de una coproducción entre Argentina, España, Francia y Noruega y estamos hablando de Huacolda, sí, gran película de Lucía Puenzo, quien además de dirigirla la escribió y que estaba nominada al premio a Mejor Dirección, que no lo pudo ganar, también estaba nominada a Mejor Actriz Natalia Oreiro, pero quedó para otro año. Así que tres premios importantes entonces se trajo a la cinematografía argentina de esta primera entrega de los premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano. El ganado.